La policía informó que este año los fallecidos en accidentes de tránsito han incrementado un 5% y 2% los lesionados, pero la mayor preocupación es por los motociclistas, pues han muerto 47 más que en el 2017 durante el mismo periodo. En relación con las motocicletas, sí tenemos incremento en todo, tenemos un incremento del 11.0% en los accidentes, el 14.2% en los lesionados y el 38.5% de accidentes en los fallecidos. Las principales causas de percance son la invasión de carril y la distracción al volante.